¿Cómo construir ahora el clásico, la relación institucionales, la ciudad en definitiva, el mensaje para el hincha, para aquel que por ahí no está en el ámbito del día a día de una institución, pero que también es parte? Construir es construir desde esto, o sea, sin sacarnos el problema de encima, es entrar dentro del problema y tratar de sacar lo mejor, o sea, de las cosas peores que te puedan pasar siempre se dice que vos podés sacar algo bueno y de esto hay que tratar de sacarle algo bueno, de actuar sobre eso y poder en definitiva dar realmente el mensaje que tiene la institución en sí, la institución no es eso, pero que bueno, que de esto se aprende como te decía y poder de acá en adelante hacer ver lo bueno del club. Hay muchos actores involucrados, qué sé yo, el caso de Tinelli por ejemplo y la relación con lo que hizo Comebol con Boca, los hinchas enojados porque con Boca y River no miden con la misma vara que estudiantes y gimnasia, también eso de la dicotomía de lo que lo pasado ya está, en definitiva también esto puede servir para lo que venga. Sí, yo la verdad que no, trato de no meterme ni decir, che, ¿por qué a ellos sí, a nosotros no? Me parece que a cada uno le corresponde lo que le tiene y lo que te tiene que venir, o sea, te corresponde lo que te buscaste y lo tenés que aceptar. La realidad, que esto lo hablamos desde el minuto uno, el mismo día del partido en el vestuario, porque cuando baja todo, ahí te das cuenta lo que pasó, lo que hiciste, sin decir empezó él o empezó el otro. Cada uno, y me parece que en la conciencia sabe cómo fueron las cosas y cómo se fueron dando las cosas. Yo lo que creo que es esto, de tomar la responsabilidad que tenga que tomar cada club. Después, la realidad, que para mí es mejor no haber envuelto al club o al plantel en esto y estar discutiendo si a uno más o a otro menos. Y en ese contexto también en la función que hoy tenés, que es perseguir la institución, que va mucho más allá de lo futbolístico, de lo social, de lo cultural, de lo deportivo, a los pibes también, que esto para abajo, digo, para aquellos que son más pibes, los de inferiores, los que vienen formándose, les sirva como el ejemplo de lo que nunca debe suceder. Seguro. Es que nosotros, en esto, Luciano, trabajamos muchísimo. La otra vez vieron una foto con Facundo, con Manes, el tema educativo, o sea, estamos muy atrás por el contexto social que vienen muchos de los chicos. y obviamente esto no ayuda, pero que tiene que servir de ejemplo de lo que no es el profesional y el jugador de fútbol. Esto no es, o no tiene que llegar a eso. Y como te decía antes, si bien son cosas negativas, son cosas positivas para hacerle ver de que no se trabaja así, que no se llega así. Y obviamente seguir trabajando. O sea, esto yo creo que no va a volver a suceder, estoy seguro, porque, o sea, se dieron cuenta lo feo que estar en el foco de algo. Y no te hablo ya de la gente que te ve por televisión, sino de tu familia, de tus chicos. Eso es lo principal. Te saco del escándalo de lo que pasó en el Clásico. El segundo año de gestión, en definitiva, siempre se habla de aquellos que por ahí tenemos un tiempo relacionados a las instituciones, sabemos que el primer año siempre cuesta porque es acomodarse, porque es entrar y porque es planificar. Aquello que se pensó alguna vez como la base o los pilares de la gestión, el primer año raramente pueden ponerse en funcionamiento o cuestan siempre un poco más. Este segundo año, ¿con qué los encuentran? La verdad que nos encuentra bastante bien. Cuando iniciamos la gestión realmente veíamos que nos iba a costar muchísimo más y se fueron dando cosas en las cuales, sobre todo de la parte económica, que nos fueron alivianando, los muchachos de la Secretaría de Finanzas hicieron un trabajo de todos los días y no es solo el buscar plata o de dónde llegamos plata, sino en el orden y el armado para abajo de cada una de las áreas que componen club, ¿no? Que es en definitiva el orden lo que te va a hacer trabajar mejor. Y eso se trabajó muchísimo y hoy, o sea, como ves, esto impensado va a ser un año atrás. O sea, la verdad que estamos contentos, es cuestión del día a día, de estar, de seguir, de ser más profesionales, un poco más todos los días. Y bueno, sobre todo de que los objetivos, que si bien algunos se fueron corriendo, se puedan ir cumpliendo, ¿no? Y que para lo que venga, estando nosotros o no, el club pueda seguir avanzando. Alguna vez hicimos una nota y recuerdo una frase tuya que era que en ese momento cuando ustedes salieron campeón, no solo del torneo local, sino después de la Libertadores, Estudiantes explotó muy rápido. Y que institucionalmente eso los sorprendió a todos y no pudieron explotarlo al mismo nivel que lo futbolístico. Hoy, en base a lo que pide el hincha, que es el estadio y que Estudiantes, por lo menos los que ustedes pretenden, es un estadio avanzada en Argentina, distinto, ¿también es eso al modelo del estadio lo que se pretende como institución? Sí, seguro. Lo que se pretende como institución y lo que también te pide el mercado, porque nosotros lo que tenemos que hacer más allá del estadio para jugar, tiene que ser un estadio donde pueda advergar espectáculos, donde pueda advergar otros espectáculos deportivos o eventos deportivos, eventos culturales, que es lo que apuntamos nosotros. Así que todo eso, obviamente que va a hacer que el club tenga un crecimiento aún más exponencial y que nos tenemos que preparar y que el club tiene que estar preparado para que no nos encuentre de nuevo como en el 2006, por ahí con una estructura que no soportó desde lo deportivo, sobre todo, ese crecimiento. Y nosotros en eso estamos de a poco, en este caso, armándonos y tratando de que el club pueda desarrollarse aún más. ¿Cómo llevas el modelo AFA y el modelo FIFA en la cabeza? Porque se vienen meses importantes, habrá elecciones en los dos y tenés buena relación, tenés injerencia también, proyectos, ideas. Sí, la verdad que bien hoy lo de la AFA en esta transición que se hace, es el trabajo, me parece, de todos, para que esto de una vez por todas pueda empezar a caminar y hacer una AFA creíble, una AFA seria y realmente a disposición de los clubes. Me parece que es eso, en el crecimiento del fútbol, de los clubes también. Y obviamente que las instituciones en esto han sufrido muchos cambios. La FIFA, sobre todo, que es la entidad madre que nuclea a todas las federaciones, es en consecuencia lo que nosotros queremos y necesitamos. Así que esperemos que en ese cambio podamos entre todos poder construir algo mejor ya a nivel mundial en el fútbol. Y en Argentina, la última. ¿Cómo ves los primeros movimientos del gobierno? ¿Cómo ves esta relación directa que está muy ligada también de lo económico de la presión? Hasta acá te doy, pero necesito esto también. Sí, bueno, y eso va a estar, hay que tratar de que eso disminuya para mí. ¿Pero es posible? Tiene que ser posible. Primero para liberar al Estado de una herencia, para mí, pesada, creo yo. Y después que el fútbol, en definitiva, sea independiente en eso. Creo que estamos en la puerta de poder construir algo así, creo yo, con este nuevo gobierno. Y ojalá que de a poco estas cosas se puedan ir alivianando. Debe, en eso se me ocurre, debe haber un buen organismo de regulación, que es por ahí lo que siempre falló NAFA o lo que nunca estuvo. Seguro, la regulación tiene que estar y en definitiva lo que se genere tiene que ir bien direccionado y también el control, porque si no vamos a volver de nuevo a lo mismo de lo que estamos. Gracias, Sebastián. De nada.